Este episodio llega a ustedes gracias a Clareart Design, la mejor forma de verte en redes sociales. Síguelos en Instagram, arroba clareartdesign. Hola, ¿qué tal amigos y amigos de Detrás de Cancha Radio? Bienvenidos a este tercer episodio de este podcast en su segunda temporada. Hoy vamos a tener una entrevista bastante especial que hemos perseguido muchísimo. Estuvimos hace poco a su padre, pero antes de decirles quién es, o mejor dicho, voy a dejar que ella se los diga. Vamos a recibir a Llanavitar. Llanita, ¿cómo estás? Hola Alejandro, gracias por permitirme estar una vez más a tu lado, conversando sobre lo que más nos gusta, que es el fútbol. Y sí, hoy vamos a tener una entrevista especial que hemos perseguido mucho. Finalmente, Fátima Barone nos aceptó poder conversar con ella. Y bueno, vamos a estar hablando de su equipo nacional, la selección de Uruguay, y bueno, muchas cosas más. Así es, vamos a aprovechar de conocerla, de hablar también de su relación con su padre, con David Barone, que el animal propiamente nos había avisado algo por ahí en el entrevista que tuvimos con él al final de la primera temporada. Pero bueno, aquí estamos, así que disfrútenla. Ella es Fátima Barone. Bueno, Fátima, bienvenida a Detrás de Cancha. De verdad, un gusto para nosotros tenerte acá. Teníamos ya como esa expectativa después de haber hablado con tu papá. De hecho, te seguíamos a ti primero antes de seguir a tu papá. Y bueno, es un gusto para nosotros tenerte acá. Hola, ¿cómo anda? No, el gusto, por favor, es mío de poder hacer la entrevista. Por fin, después de tanto, coordinamos y te disgusté, le hicieron primero a mi papá y por fin ahora a mí. Bueno, Fátima, bienvenida. Y principalmente preguntarte qué has hecho en estos días de pausa de fútbol. He visto que han hecho canastas solidarias con tu club. Sí, fuimos a colaborar para armar canastas. Hicimos 507 canastas para poder llevar a esa gente que de verdad necesita. Y nada, la verdad que fue muy lindo poder estar ahí y ayudar y dar una mano, más que nada, ¿no? Con toda la gente nacional. Y que Uruguay, que de por sí es un país de poca población o tanta población en comparación a otros países, obviamente son países que no escapan tampoco del golpe económico, social, todo lo que ha traído esta pandemia. Sí, yo creo igual que de la pandemia somos los que mejorcitos, digamos, estamos. Tenemos un poco de flexibilidad en el sentido de poder salir a la calle, hacer las compras y eso. No es obligatoria la cuarentena. Y nada, somos pocos, pero siempre estamos con la voluntad de ayudar y eso está bueno. Y tú también de por sí, Fátima, has estado activa, ¿no? Entrenando, en redes sociales, ¿cómo también has vivido tú esta cuarentena? Y un poco, a lo primero se complica porque de tener tu rutina de ir a entrenar y volver y ir a estudiar o algunas a trabajar, de un momento parar normal, fue complicado a lo primero. Pero después agarrás la mano, te armás la rutina de vuelta y nada, entrenando por Zoom, por Nacional, de tarde haciendo otros trabajos que me mandan los profes, estudiando por Zoom, en este caso, y así la íbamos llevando. Por suerte, ahora bien. ¿Tienes alguna carrera universitaria, Fátima? Estoy haciendo UTU de deporte para poder llegar a ser profesora de deporte, que es el lado que me gusta más o menos. Bueno, y es que toda tu vida has estado ligada a muchísimos deportes, natación, hockey. ¿Y cómo fue ese transitar de Fátima a Barone para encontrar finalmente su vocación, que sería el fútbol? Sí, desde chiquita siempre lo mío se ve que fue hacer deporte. Siempre en los lugares que tuve que acompañar a mi papá, los colegios tenían algún deporte y yo no había, me anotaba en todos. Y siempre tuve la posibilidad de ir compitiendo y pasando de nivel y seguir compitiendo. Y fue el vole y el handball. El que hice más tiempo fue el hockey sobre césped, que en todos los lugares también donde estuvo mi papá lo hice. Y después, cuando llegué acá, llegué a hacer una pretemporada. Y a mitad de año se me dio por el fútbol y era algo que siempre quise. Y nada, y se me dio por hacerlo. Sí, de hecho leí a una entrevista que le hicieron hace poco a tu mamá y a tu papá. Estaban los dos interviniendo allí. Y ella decía que, qué bueno, que tú habías pasado por todas esas distintas disciplinas y en todas te querían llevar a la selección de tu país. O sea, era natación y te querían llevar a la selección de natación. Era hockey, te querían llevar a la selección de hockey. Y bueno, fútbol, ya sabemos cómo ha terminado la historia. Sí, yo cuando competí en natación, el profe iba y siempre le decía a mi mamá para ir a competir un poquito más, ¿viste? Y lo mismo pasó con handball, con hockey. Llegué a ir a una selección, digamos una selección del interior del país. Yo en ese momento estaba en la Argentina. Llegué ahí, estuve entrenando todo, hice partidos todo. Y ahí cuando llegué acá a Uruguay, a mitad de año, de ese primer año que yo arranqué a jugar al fútbol, Ariel Longo me cita la selección mayor. Así que, una felicidad tremenda. Pati, y tu primer y único equipo desde la categoría sub-19 ha sido nacional. Y pasar al primer equipo supongo que fue un logro para ti. ¿Cómo recuerdas ese momento? Yo llegué y estuve en sub-19. Siempre que llegué fue nacional, me probé nacional y ellos me dieron el ok por suerte. Y nada, debuté el día de mi cumpleaños, patente aparte, me acuerdo, una emoción tremenda. Y ese partido empatamos justito. Pero nada, una felicidad tremenda de que siempre quise jugar al fútbol y me dejaron y debuté justo el día de mi cumpleaños. Y mismo caso, ¿cómo recuerdas tu debut con la selección de Uruguay? El año pasado, contra Chile, el debut de la mayor. Porque ya había estado un sudamericano sub-20. Y nada, una felicidad tremenda de estar con la camiseta de tu país. Te decía que sí, fue el 6 de octubre, la fecha en que debutaste con el primer equipo de Uruguay. Sí, contra Chile entré en el segundo tiempo. Y esa convocatoria, ese sudamericano sub-20, ¿cómo la recuerdas? Porque quizás para todo lo rápido que fue tu inmersión en el fútbol, que después escuches tu nombre en una lista para representar a tu país en una competición internacional, es importante, ¿no? Es motivo de orgullo. Sí, obvio. Yo venía de tener un año jugando al fútbol. A esa mitad de año me llaman al proceso de selección mayor. Entreno todo el resto de ese año, entreno todo ese verano. Y cuando estamos por la fiesta, me entero de la lista que ve en el sudamericano y no lo podía creer. Una felicidad tremenda y orgullo de vestir la camiseta de Uruguay, obvio. Y el apoyo de tus padres, ¿no? ¿Cómo ha sido todo ese proceso para irte guiando, irte acompañando en esta linda carrera que tienes? Sí, siempre los tuve presentes y siempre me apoyaron en todos los deportes que se me ocurrían hacer en el momento. Estaban ahí para apoyarme y darme una mano. Y más que nada, mi papá cuando me dediqué al fútbol, contento, aparte en la misma posición. Me imagino. En la misma posición y el mismo pie, así que con eso te digo todo. ¿Y qué ha significado para ti tener una figura como tu papá en tu carrera? Yo creo que con eso tengo una ventaja porque es como un ejemplo, un referente. Y encima él está ahí para decirme lo malo y lo bueno. Es como un apoyo que tengo que para mí es como una ventaja. Y que en ese constante crecimiento, claro, tu papá ya nos confesaba que ya no tiene intenciones de seguir jugando al menos de manera profesional. Pero tú lo vas a seguir haciendo y también puedes guiar a tu hermana Faustino que también está siguiendo los pasos de ustedes. Pero quizás en otra posición en la posición delantero. Mi hermano fue, es el primero de nosotros que está arriba. Hay que dejarlo arriba, de delantero nomás. Que haga gole arriba, que no baje. De la mitad abajo no. Es decir, la esperanza es él porque, claro, es delantero. Ahí estamos nosotros para apoyarlo. Con mi viejo, él me apoya a mí porque soy la zaguera, juega en mi oposición. Pero mi hermana, no puede bajar. ¿Y en el uno contra uno quién gana? ¿Faustino o tú? Está complicado. Yo igual le gano. A mí no me pasa. Y si pasa él, la pelota no pasa. Así que vemos. Pero está complicado. Hay que tirarle un par de tips. Ya lo vamos haciendo así. Fati, ¿y cómo defines el fútbol femenino en Uruguay? Y algo que está creciendo a pasos lentos, pero seguro. Eso es lo bueno. Porque mejor así de a poco. Nosotros acá, Nacional por Suerte, nos brinda un apoyo tremendo. Y eso es de gran ayuda. Igual falta crecer muchísimo en varios sentidos. Y nosotros porque tenemos la suerte de estar en un club grande. Pero hay muchos equipos que las cosas básicas no las tienen, así sea como una cancha de fútbol. Entonces hay que seguir peleando eso para tener condiciones básicas para poder entrenar. Pero eso es de paso a paso, lento, pero seguro. Sí, hace poco, de hecho, conversábamos con una jugadora del Colón. Que bueno, que lastimos que el Colón no saldría el próximo torneo. Pero bueno, como dices tú, el fútbol femenino es algo que va en crecimiento. Quizás en Sudamérica no va tan veloz como nos gustaría en comparación a Europa. Pero va ahí, ¿no? Lento, pero seguro. Sí, es lento, pero seguro, obviamente, sí. Mirando a Europa, a otros países. Pero da, por lo menos lo bueno es que avanzamos. Peor es que darnos. Es un proyecto a largo plazo, ¿no? Es así. ¿Te gustaría dar ese salto al exterior, Fati? Sí, obvio. Como cualquier jugadora, creo yo. A quien no le gustaría jugar en Europa. Eso es algo que lo tengo pensado, ¿sí? Si el día de mañana se me da la oportunidad, voy a estar feliz. Nada, y acá al lado tenemos a Argentina, que es un pasito más que acá. Y eso estaría bueno como para darle el primer salto también por Europa. Sería muy lindo. ¿Tienes alguna liga pre-electa, favorita, de la que te gustaría jugar? Me gustaría mucho jugar en España. Esa liga me parece interesante, me llama mucho la atención. Tiene muy buena jugadora. No sé por qué tengo la sensación de que sería el Atleti. Porque tengo entendido que uno de tus jugadores favoritos es Diego Godín. Bueno, Diego tuvo mucho tiempo en el Atleti. Sí, Atlético sí. En el Atlético y en el Barça. Sería un... Y si te llamas el Madrid femenino, eventualmente. Vamos, me voy. Claro, total, ir a jugar. Ese salto, fíjate, cualquier equipo. ¿Y hay presión para ti de vestir una camiseta tan importante como la de Nacional? Presión, yo creo que presión no. Sí, tomarlo con responsabilidad por lo que representa la camiseta de Nacional. Y nada, y también disfrutar, ¿no? Porque no cualquiera está jugando en un equipo tan grande. Yo sé que muchas quieren jugar y el nivel a veces capaz que no da o eso. Y yo creo que presión no. En ese sentido, no. Y lo curioso, ¿no? Que tu padre también viste en algún momento la camiseta de ese equipo. Sí, también la vistió, sí. Tengo fotos. Hay una foto que está él y me ponen a mí ahora y estamos iguales. Imagínate, sí. Por suerte sí jugó. Y dentro de esa experiencia que tuvo tu papá en los equipos venezolanos, ¿qué referencia ha estado del fútbol venezolano? De Venezuela me entero mucho por el lado del Caracas, donde juega mi papá. Quiero mucho ese equipo. Y nada, del fútbol, por intermedio de un amigo, que está siempre desde Caracas ya informándome, y sigo mucho el Caracas. Sí, porque de hecho tu padre es uno de los jugadores más recordados de ese equipo que llegó hasta cuartos de final de una Copa Libertadores, que prácticamente era impensable, ¿no? Y que por muy poco queda Caracas afuera. Y a pesar de estar tan poco tiempo, marcó, fue un referente dentro de ese equipo. Y todavía, diez años después de aquella experiencia, lo siguen recordando. Pero tengo entendido que tú, de hecho, tú no estabas como tal en Caracas. Creo que llegaste a venir para temas de celebración, pero tú no vivías en ese momento con tu papá acá. Yo llegué a ir a Caracas y yo estuve, creo que un mes fui, uno o dos meses, cuando eran las vacaciones acá, me fui para ahí, estuve en un hotel, y sí, recorrí ahí, recorrí el estadio, ¿no? El estadio olímpico, estuve ahí alcanzando pelota o jugando en la cancha. Y de hecho, me imagino que también te habrá tocado, cuando tu papá jugaba en otros países también, hacer como ese trotamundo de un país en otro, ¿cómo vivías tú, estando en una edad más pequeña, pues obviamente, esa situación, ¿no? El tener que, bueno, tu papá se iba, por ejemplo, a Paraguay, te ibas con él a Paraguay, Colombia, iban a Colombia, y así, pues. Sí, en ese sentido, sí, de chiquita, con mi familia, siempre lo seguimos a él, a todos lados, y adaptación, ¿no? Seis meses de un lado, seis meses del otro, costaba, porque a veces el tema, por el de amistades, o de colegio, no terminabas de aferrarte cuando ya te ibas, pero, pero nada, a mí también me gustaba eso, de ir y conocer gente nueva, lugares nuevos, está bueno. Y el día de hoy, por el tema de las redes sociales, siempre estás en contacto, en contacto con algunos compañeros que tuve antes, siempre tengo ese contacto, me escriben, pasamos fotos de cuando éramos chiquitos, en ese sentido, yo creo que también lo disfruté, siempre disfrutarlo, aparte me gustaba estar de un lado al otro, y conocer lugares nuevos, ¿no? ¿Y alguna vez te has planteado el debutar en una Copa Libertadores? Es algo que tengo pendiente, sí, con Nacional, de poder jugar una Copa Libertadores. Es un lindo sueño, sí, de poder estar ahí. Esperemos que este año, cuando se resuelva todo esto y podamos volver, salir campeón con Nacional y poder clasificar, sí, a una Copa Libertadores. Sería muy lindo. Claro, y más con la camiseta de tu, ¿qué te vio crecer? Sí, con el que me abrió las puertas para jugar al fútbol, que yo no era nadie y me aceptaron, y nada, y por suerte ahora estoy en la primera, y aparte, un club que soy hincha, sería para mí algo muy lindo, poder jugar una Copa Libertadores con Nacional. Cuando tú comenzabas a tener ese contacto con el fútbol, Fátima, tú comenzaste a jugar propiamente con niños, tengo entendido. Yo jugué, sí, en Paraguay, yo jugaba el handball en Paraguay, y un día me aprendí a jugar en el mismo colegio que fui, a jugar al fútbol con mis compañeros, chiquitos, y en un momento me voy para mi casa y tocan la puerta y me estaban pidiendo a mi mamá si me podía dejar jugar al fútbol y mi mamá no quería. Hasta que hablaron con mi papá y me dio lo que hice, me fui a jugar un campeonato con el colegio y eran mis compañeros y jugamos. Y ahí fue el primer partido que hice con ellos, de que empecé a jugar ahí al fútbol con ellos, sí. Y ya desde esa edad ya tenías la idea de querer ser defensora. No, no. Yo siempre quería hacer los goles. Que fueran más siempre delantera o cerca de ahí arriba. ¿Y qué hizo que después te, bueno, retrocedieras esa posición? Cuando, porque yo cancha de once yo no sabía jugar. Yo en ese momento era, creo que cancha de siete o de cinco. Y cuando llegué a Nacional, claro, de pasar al hockey que es cancha grande, pero la de once es más grande. Entonces llegar y no saber qué posición jugar o qué decirle al técnico y lo primero que dije fue defensa. Como tu papá. Defensa, aparte tenía el que me ayudaba y ahí quedé atrás. Y también se te dan los goles como tu papá. Porque tu papá no es que, no se define como un defensa goleador, pero sí, sí los hace. Y mi papá es defensa goleador, sí, todos los centros era él. Miráte, a él. Y yo a veces sí tengo un par de goles de centro también. A veces con el pie. Por suerte, sí. ¿Y algún rival difícil que te haya tocado enfrentar? ¿De jugador? ¿De sí? ¿Jugadora? Sí. A Deina Castellano. En el Sudamericano Sub-20 la tuve que marcar. La marqué yo, personal. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque Deina es complicada. Sí, en ese momento ella no estaba en la que estaba jugando en Estados Unidos. Y el técnico dice de agarrar marcas. Digo, yo la marco Deina Castellano. Salimos, cuando estábamos saliendo a la entrada en calor, la tengo sentada al lado, escuchando música. Esa es. ¡Ah! Mirá vos. Y bueno, tuve que marcar, la verdad que es tremenda jugadora. Sí. Pero siempre molestándola y hablándole, ¿no? Pero igual estaba enfocada en lo de ella. Es que sí, no, uno puede ver por lo menos en el choque de partidos entre Venezuela y Uruguay, ¿no? Por lo menos en el caso masculino que hay mucha riña de manera deportiva, ¿no? Para no llevarlo más allá. En el fútbol femenino también se vivían esos partidos así dentro de cancha. Sí, obvio, sí. Total de algo siempre hay que hacer para distraer al jugador, ¿no? Pero sí, es tremendo, la garra charrúa, esos partidos, olvídate, se deja todo. ¿Cómo era en eso el ambiente en ese entonces de fútbol femenino? ¿Había apoyo a comparación de ahorita o ahorita hay más apoyo? No, yo creo que siempre ahora hay más apoyo, sí. Antes, en ese momento, me acuerdo que los partidos se transmitían por Facebook en vivo y ahora ya tenés tu canal que podés verlo y todo. En ese sentido está mejorándose. Mismo ahora con el subente de ahora. Eso está bueno. Fátima, tengo entendido que creo que todavía en Uruguay el fútbol femenino no lo consideran profesional. Corrígeme si me equivoco. No, todavía no. Sí se hicieron en Nacional. Es el primer club que hizo tres contratos profesionales. Pero no, todavía no llega a ser una liga profesional del todo. Pero eso es bueno, ¿no? ¿Para ti qué representa el que como jugadora te consideren una atleta profesional, ¿no? Como bien lo eres. Sí, y aparte que Nacional sea el primero en realizar los tres contratos, ¿no? Eso está bueno. Con mis compañeras y todo está bueno. ¿Y cómo ha sido ese transitar con tu cuerpo técnico, con tus compañeras, con la afición también de Nacional? Bien, por suerte, bien. La hinchada siempre tiene su mensaje de aliento, por más que a veces no se no se publique mucho el tema de los partidos o dónde son ni eso. Siempre hay algún hincha que te está dando para adelante, mismo el clásico que lo jugamos en cancha nuestra, formas que no se dio el resultado, siempre hay algún mensaje de aliento, de apoyo, así que los hinchas no tengo palabras y del cuerpo técnico siempre mejorando y todo y la verdad que muy bien. ¿Y qué sientes al ver las gradas y que estén ahí tus padres, tu hermanito apoyándote? Y la verdad que es lindo, ¿no? Porque siempre nos apoyamos entre todos, así cuando juega mi papá vimos todos, cuando juego yo vienen todos, o a mi familia más ahora que estamos en Uruguay, tengo a toda mi familia que va a ver a mí o a mi hermano y eso es lindo porque tener el apoyo de tu familia te da tremenda confianza, ¿no? Claro, tu papá nos confesaba que con ustedes es exigente, cuéntanos ahora desde tus palabras cómo es eso. Ah, cuando nos toca ir a entrenar con él, que a veces le pedimos a todo el tiempo, dale, 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 tenemos que hacer intermitente o algo y dale, y la pelota, y dale, ven y cabecear, porque claro, yo todo el tema de zaguero con él me da una mano, pero mi hermano que es nueve, delantero, tenemos que hacerle jugada para él, entonces, qué mejor que yo defensa y es, dale, por allá, dale, por acá, derecha, izquierda, con las dos piernas, si no, no, si no es con las dos piernas, no, también que se tiene que solucionar las dos piernas, dale vos la cabeza y así está todo el tiempo, sí. Sí, sí. ¿Y cómo se define, cómo te podrías definir tú como futbolista? Y es medio raro, ¿no?, definirme yo, que ser constante, me gusta ser constante con lo que me gusta y más que me gusta hacer el fútbol, con lo que me piden, tratar de exigirme y siempre querer algo más, no me gusta quedarme con lo básico, siempre quiero mejorar algo, mejorar alguna debilidad, todo sea para seguir creciendo un poquito, ¿no?, por ese lado, creo yo, constante, Pati, ¿algún proyecto que tengas fuera del fútbol? terminar para ser profesora de educación física, me gustaría poder ayudar también de ese lado y si no, algo que tenga que ver para ayudar también en el crecimiento del fútbol femenino, me gustaría terminar alguna carrera y poder ayudar así para crecer. Y claro, todavía falta muchísimo, ¿no?, apenas estás por cumplir 21 años, si no me equivoco, y claro, todavía te falta muchísima carrera, ¿no?, pero, ¿siempre seguirías ligada al fútbol eventualmente después de un retiro? Sí, yo creo que sí, me gusta, me gusta muchísimo el fútbol y capaz hacer el curso de entrenadora técnica, eso lo tengo en mente, poder ayudar de ese lado siempre que sea para el fútbol femenino ayudarlo a crecer para las más chicas que vienen, ¿no? Fátima, ahora saliendo un poquito del fútbol, cada día que uno, si uno te sigue en redes sociales, cada día más te vuelves, por decirlo así, de una manera, una estrella, ¿no?, en TikTok, cuéntanos cómo ha sido tu experiencia, porque quizás no todos los jugadores, ojo, y distintamente masculino, femenino, son tan abiertos así a redes sociales, ¿no?, pero tú entras dentro de esa excepción. No, no, con el TikTok, no, no, me salvó, me salvó la cuarentena el TikTok, porque uno está encerrado y a veces no sabe qué hacer o te aburrís o algo, entras a TikTok y el día te pones a hacer video y se me dio y la gente se prende y mis compañeras me joden y está, ah, mira cómo bailás y acá, ¿no?, cualquier cosa, pero la verdad que no, el TikTok, no, aparte salís, pasa, hay vida después de la cuarentena y la gente me dice, ah, vos sos la del TikTok y yo quedo como, ay mamá, tragame tierra, pero tal. Y que también eres capaz de jalar a tu mamá hacia ese mundo y últimamente también a tu papá, ¿cómo fue eso?, o sea, ¿cómo cometiste a tu papá de bailar, así sea ya hace un par de segundos pero lo vimos bailando ahí en tu vida. No sabés lo que me costó, traeme aceite, no, a mi mamá le hicimos hacer TikTok, sí, mi papá no lo tiene, pero él los mira, él chumea, mira, y no, para hacer el baile le costó pida, pero le dije, hay que hacerlo y conmigo se prende, sí, cuesta, pero lo hacemos bailar o lo hacemos prenderse para cualquier video, a todos, en los próximos días veremos más videos entonces, sí, los varones, a full. Pati, para ti como futbolista la importancia de que te vayan guiando en el tema comunicacional, si algo me ha gustado de esta entrevista y otras entrevistas que he podido ver tuyas es lo bien que te desempeñan, eso a veces falta un poco en el fútbol en todas las categorías, ojo, para ti lo importante que es que un futbolista lo ayuden, lo apoyen en ese enfrentamiento por así decirlo de una manera positiva ante los medios de comunicación, la importancia que ha tenido para ti que bueno, que te vayan guiando, mira, exprésate así, ayudarte a sentir un poco más cómoda. sí, es una ayuda tremenda que no todos tienen la posibilidad y por suerte yo sí y la verdad que te ayuda un montón, es una gran ayuda tener eso para la comunicación, para estar activa con lo último de lo que pasa en las redes, ¿no? así que sí, por suerte sí. Entonces, ¿te llama la atención algo de comunicación social, la carrera o no te gustaría ligarte tanto por ese camino? Me gusta todo el marketing deportivo, es algo que me gusta pero no sé si el día de mañana llegar a estudiarlo o no, pero es algo lindo que me llama la atención. Si Fátima Barone no fuera futbolista, ¿qué sería hoy? Jugador a hockey. Me dedico a hockey. Y de hecho de hockey jugabas de nueve, también. Jugué de nueve y jugaba de volante, o sea, arriba, hacer goles. Nueve. Pero hacía goles en serio. Hacía goles y era goleador. Dicen que a veces evitar un gol también se puede celebrar como uno. Sí, obvio. En la línea ahí, sacarlo, vale, vale como gol. Y hacerlo en el minuto 90 también. obvio. Muy bien. Bueno, Fati, la verdad es que disfrutamos bastante con esta entrevista, muchísimas gracias de verdad por aceptarnos primero que nada y por tener... No, gracias a ustedes que por fin después de tanto se pudo hacer y tal, y capaz que para algún futuro hacer otra con el pelado sumar ahí también. ¿Bien? Oh, sí, sería épico. Claro, agradecerles a ustedes por el rato y prenderse. Así es, bueno, Fati, de verdad, como dice allí, agradecidos contigo y nada, desearte el mayor de los éxitos en esta carrera tan prometedora que tenés. Muchísimas gracias a ustedes de vuelta. Y bien, esta fue Fátima Balón en nuestro tercer episodio ya de esta segunda temporada de Atrás de Cancha, buenos días, de verdad, muy buena la entrevista, de verdad que Fátima es muy graciosa, muy elocuente y muy segura en lo que hace y en lo que dice propiamente como es en la cancha. Sí, la verdad que fue una grata conversación y además me impresionó la parte en donde dice que sigue al Caracas Fútbol Club, que le tiene un amor a este equipo y es impresionante que futbolistas de afuera puedan ver y conocer a equipos de aquí. Sí, al igual que pudimos conocer de su propia voz que una de las rivales más difíciles que le ha tocado enfrentar ha sido Deina Castellano. La manera en como cuenta que la conoció también es anecdótica. Agradecidos obviamente con Fátima agradecerle sus minutos acá desearle mayor de los éxitos como ya le decíamos también agradecer a la agencia Publiet quien nos ayudó a tener a Fátima hoy a Lola muchísimas gracias y bueno esto sigue empezamos con toda esta segunda temporada imagínate tercera estamos hablando ya segunda temporada tercera episodio de la segunda temporada y bueno hemos tenido protagonistas estupendos y esperamos puedan disfrutar los próximos episodios que van a estar muy buenos así es decimos quién es el siguiente invitado o lo dejamos de expectativa para después muy bien así que bueno esto fue el tercer episodio con Fátima Barone acá en Detrás de Cancha segunda temporada recuerda que puedes ver esta entrevista en su canal de YouTube también puedes escucharlo a través de Anchor Spotify Google Podcast Apple Podcast y iVox arroba detrás de cancha piso fútbol en Instagram arroba detrás de cancha piso en Twitter arroba y buenos días de verdad un gusto un gusto para mí Alejandro pero entonces hasta un próximo episodio chao chao Abcinto se está raro se está raro chau 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 chau